Con el blog de La Nona Hola, soy La Nona Tengo 85 años Y me encanta tener un espíritu joven Hola Guayona, ¿cómo estás? ¿Vas a ir al funeral de un logio? Te mandé una invitación por el Facebook Amo las redes sociales En Facebook tengo más de 3.000 amigos Pero 2.500 están muertos Y para estar a la moda He decidido hacer mi... Para estar a la moda He decidido hacer mi propio video blog Bienvenido a Blog de La Nona Hola, bienvenido a mi primer capítulo de video blog Estoy en internet, estoy en internet Estoy en internet Uy, qué raja Estos son mis nietos lindos, guachones Ellos me enseñaron a usar internet Pero abuela, se cayó el internet ¿Sabes qué no, Nix? Yo voy a llamar a un técnico No, 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 que lo dejo Tengo que verificar que el puerto de la red de Reuters Este activo Si eso no funciona Tengo que ver que la dirección IEP No esté en duplicado Nona, lo arreglaste Oh, seguro que no Y hasta le subió la velocidad Y era, Nona Ay, qué raja Una de las cosas que más me gusta de internet Es que puedo hablar con varios amigos a la vez Hola, Miki Acuérdense que hoy día en la tarde Nos encontramos en el malón Papi Estoy ready para las 5 Nona, ¿por qué no bailas 5? Panguito sexy ¿Cómo se te corre luego? Yo bailo requetón Ay, mamita Está el infarto Me dijeron Que en el videoblog Tenía que hablar de las cosas típicas que nos pasan Entonces ahora les voy a hablar de... Ir a comprar pan Es muy divertido Cuando voy a comprar Compro 2 kilos de pan Y llego a la casa Y me encuentro Que soy sola Y en 2 años Nadie me venía a ver Muchas veces cuando voy a comprar el negocio Me salen delincuentes a saltarme Y mis nietos me dicen Provóquelo, provóquelo Ya, pues entiérrala, pues entiérrala Ay, tan chorito Ay, qué miedo Ay, qué miedo Me han asaltado Qué paseo Qué paseo Ay, me estaba diciendo Ay, qué mensaje Nona Me llegó de la buena Vente al tiro Porque estoy sola Está muy bien Corta, fuerte Nomás ¿Tenía hambre? Cerro Se brilla Abre Leble Abre Leble Abre ¡Gracias!